Bienvenidos al Conde Lucanor. Estamos en el castillo y tenemos ya todas las letras. Equipar la vela. Y bueno, tenemos que montar el nombre. Lo que pasa es que he hecho un poquito de trampa. Jugué un poquito más y vi algo. Y es que aquí podemos poner el trozo de papel. Probaré a poner encima el papel de Julia. Y así podemos, tenemos una pista. Y la pista es que son ocho letras, ¿no? El nombre del duende. Y aquí pues pone. Uno, tres, seis, ocho. Ocho. Ocho son las letras. Entonces, cada puerta tiene puesta la letra, ¿no? De la letra que tenía dentro. Pero, entonces si nos fijamos bien, salgamos por aquí. Equipar. Uno, P. O sea que, ya tenemos una buena pista. Que es que la primera letra es la P. Vamos a entrar aquí porque también vi algo. Que este anillo, si nos lo equipamos. Podemos ver... ¿Qué cofres son buenos? Ahí. Coloquémonos el anillo. A ver si hay algún anillo, algún cofre más. Vaya, 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 Hans. ¿Estás debajo de la mesa? Ostras. ¿Cómo lo has sabido? Pequeño ratoncillo, te vas a ensuciar la ropa ahí abajo. ¿Por qué no sales? El camarlengo puede decirte el nombre del duende si quieres. Jijiji. No me fío de ti. Vamos a ignorar a este tipo. Y vamos a irnos. Tengo la vela. Tengo el queso. Una O. Vale. La primera letra es una P. La última letra es una O. A ver, la tercera letra... Hay que ir a la habitación de abajo. Bueno, a ver... A ver si podemos pasar por aquí primero. Hay que ir a la habitación de abajo. ¡Tú! Que si ahí nos jode. Vamos mejor abajo. A la letra número 3. La tercera letra. La primera una P. La última una O. T. La tercera letra es una T. N. Sí, es una N. N. La sexta letra es una N. Uy, ¿cuál es la tercera? Ah, sí, la tercera no T. Espero que no se me olviden. Pues nada, vamos a comer un poco. Porque nos dijo el duende que nos quitaría vida. En caso de equivocarnos. Ahí. Continuar. Vamos al frente. Pues vamos a terminar el juego. ¿La tercera cuál era? Se me está olvidando. Ah, una T. Sí, la tercera es una T. Y la sexta una N. La T la vamos a colocar aquí muy bien. Con cuidadito. Despacito. No ha quedado muy bien. Eso es. La O. La O es la letra final. La O. Bien. Hemos colocado la O. Espera, espera. Vamos a colocar un poquito mejor. Porque me gusta que esté perfecta. Al milímetro. La N. Estoy pensando que a lo mejor el mercader nos timó. Nos ha timado. Y la letra que nos dio la L no sirve para nada. Nos lo dijo la abuelita. No te fíes de ese comerciante. Es un timador y vende a los niños. Vamos a colocar aquí una O. Aquí hay muchas Is. Vamos a colocar aquí una I. Venga. Y ahora la R. Potrinio. Te llamas Potrinio. ¿A que sí? Seguro que se llama así. Bueno, sería un nombre muy raro y feo. Pero. Habrá que probar. Ok. Vamos a hablar con él. Coloque las letras en el orden que desee. Y pulse el botón para saber. Bla, 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 bla. Si nos sustraerá en vida. Creo que tenemos que contar, ¿no? La cantidad de vida que nos quiten. Porque cuantas más letras nos hayamos equivocado, pues más daño nos harán. Así que de alguna forma creo que podremos calcular el número exacto de letras. En las que hemos fallado. Dos. Ahí he fallado. Debo encontrar el orden correcto de las letras para formar su nombre. Señor, recuerde que nadie ha dicho que todas las letras que usted tiene ahí sean las correctas. Entonces puede haber letras falsas. Nadie dijo que hubiese solo ocho letras en el castillo. Es posible que haya más y no todas sirvan para formar mi nombre. Jolines. Pues esas cosas hay que decirlas. Siento su descontento, señor. A ver, ¿y si es patrinio? A ver, esto hay que hacerlo uno a uno porque si cambiamos otra letra más no podemos saber si realmente uno de los cambios fue bueno y el otro malo. Así que a partir de ahora, uno a uno. Una letra más. Patronio. Sí, puede ser que se llame Patronio. Vamos a ver, Patronio. Patronio, Patronio. Te llamas Patronio, ¿a que sí? Patronio. Patronio. Dime cómo te llamas, Patronio. Patronio. Y el juego se terminó, ¿verdad? Para bienes, señor, por su noble gesta. Mi nombre es efectivamente Patronio. Menudo nombre más raro tienes, ha sido muy difícil. En efecto, esta tarea no era sencilla, pero usted ha demostrado con inteligencia, pericia y bravura estar a la altura de tan arduo cometido. Oh, genial. Esta puerta conduce directamente a los aposentos personales del señor conde. Si le place, puede cruzarla. Gracias. Leí algo de que en este castillo no había un tesoro, pero también en la biblioteca me pareció ver algo de que había unas personas, unos reyes que buscaban un tesoro y uno de ellos les traicionó y se lo quedó. ¿Y si uno de esos reyes es realmente el conde? Oh, oh. ¿Por qué no puedo sacar las velas? Ay, vela. Mal rollo. Señor, el cóndor Lucanor le espera entusiasmado al otro lado de la puerta. Uy, tenga cuidado por donde pisa, señor. Esto tiene mala pinta, será mejor que le... que dé la vuelta. ¡Ostras! ¿Pero esto qué es? ¿No podemos huir? El camarlengo me ha dicho que usted no es quien dice ser. No es más que un niño al apiento, sin título, sin dinero, sin padre... Oh. ¿Acaso creía que alguien de su caraña podría conocer al ilustrísimo conde? ¿Y dónde vamos a caer? Eh, ¿qué ha pasado? Oh, oh. Qué cosa más rara. ¿Por qué hay gusanos? ¿Y por qué una mariposa? Oh, nuestra madre. Huye. ¿Es el calarmengo? Camarlengo, como se llame. Nuestra madre nos comió vivos. ¡Ostras! ¡Ay, qué daño! Menudo trompazo me he pegado. Me pregunto si esto era inevitable o si podríamos haberlo evitado, ¿no? Habiendo... Habiéndonos puestos en alguna baldosa. ¿Qué es toda esta sangre? Oh, oh. Por favor, objetos. ¡Oh! Estos gusanos hacen daño. Así que cuidado con ellos. Vamos a comer nuececitas. El conde Lucanor es un asesino, ¿eh? ¡Asesino! ¿Cómo puede abrir una tubería desde donde únicamente sale sangre? Tanta gente están matando por cada minuto que pasa. Ayuda, por favor. ¿Hay alguien ahí? No serás JK. Hay más gente ahí abajo. Parece que la voz venía de allí. Un cofre lleno de sangre. ¡Oh! Parece que falta un emblema dorado en medio. Puto cofre. Dios, tus piernas. ¿Qué te ha pasado? Al fin, alguien me ha encontrado. Ostris, ¿estás sangrando mucho? Sí, bueno. Peor fue la guerra y salí con vida. No te preocupes, estoy bien. ¿Cómo te llamas, chico? Me llamo Hans. Encantado de conocerte, Hans. Yo me llamo... Oh, perdona. Llevo tanto tiempo aquí abajo que ya solo recuerdo mis iniciales. Puedes llamarme... A ver, así JF, no JK, JF. No hay problema, pero ¿qué haces aquí? ¿Lo recuerdas? Sí, estoy participando en las pruebas del conde. Ah, yo también. Bueno, estaba. En realidad mi objetivo no es la fama ni la riqueza. Yo lo hago por amor. Quiero casarme con la hija del conde Lucanor, Lucrecia. Oh, Lin. Pues creo que los dos hemos fallado. No veo la forma de escapar de esta mazmorra. Al contrario, compañero. Estamos muy cerca de conseguirlo. Esta es la última prueba del conde. ¿En serio? Estoy seguro. Estamos a un solo paso de la victoria. Si nos ayudamos mutuamente lo conseguiremos. Pero, ¿cómo? ¿Has visto esos emblemas dorados de la pared? Los he puesto yo y solo falta uno más para poder abrir la puerta que se esconde detrás. Entonces solo tengo que encontrar el emblema que falta, ¿no? Hay un pequeño inconveniente. En esta mazmorra hay emblemas falsos. ¿Y cómo puedo diferenciarlos? La única forma es colocándolos en el hueco que queda. Si se activa el mecanismo es que has pasado con el correcto. Vale. Intentaré encontrar el emblema dorado que falta. Espera, amigo. Toma esto para que puedas guardar tu alma. Has conseguido una moneda de oro. Muchas gracias. Y ten cuidado con las criaturas de ahí abajo. Tienen muy mala vista. Pero te hará muchísimo daño si quedas a su alcance. A ver, ¿y aquí hay más monedas? Dos panes. Solo tenemos tres monedas. Creo que me voy a ahorrar monedas y no vamos a guardar todavía. No sé si es apropiado colocar velas en el suelo. ¿Qué pasa? Uf. Suenan quejidos. Y cosas feas. ¿Qué coño eres tú? Has conseguido un queso. Deduzco que los cofres que tienen sangre te muerden. Huyamos del bicho ese. Puede que estas jaulas impiden que puedan pasar. Así que es una buena noticia. Estos gusanitos no me gustan. Tres velas. Vale. Creo que el juego quiere que usemos las velas. Vamos a colocar una. Espera. ¿El 100% de los cofres que tienen sangre te hacen daño? Sí. El 100% de los cofres que tienen sangre te hacen daño. Bueno. ¿Y a ti cómo te pasamos? ¡Ey! Tengo por aquí algo. Es una tabla de madera. Pero ya no está en el inventario. Ha desaparecido. De hecho. ¿Quién me ha mordido? Comida. Ñam. ¡Ey! Suéltame. ¿Cómo has llegado a meterte en mis pantalones? Quiero comida. No pienso darte de comer. Maldito bicho. La comida que tengo es para mí. ¡No! ¿No o qué? Dame comida. Ñam. Vale. Quiero que pierdo el tiempo hablando con él. Lo guardaré en el zurrón. ¿Quién sabe si más adelante le puedo sacar uso a este? Lo que sea. Has conseguido un gusano. Vale. ¿Esta cosa qué es? Esto parece el hueco de una palanca. Pero falta el mango. No tengo nada para activarlo. Vale. Estoy seguro que alguien nos daría algún objeto. Pero como no ayudaríamos a ese alguien. Pues nos quedamos sin el objeto. Bien. Vamos a esperar que salga el fuego. Ahora, 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 ahora. Rápido, rápido, rápido. Bien. Qué mal rollo, por Dios. Sí, esto se ve difícil. Muy difícil. Bien. Cuidadito. Uy, 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 uy. Eso me ha traicionado. Vamos a comernos la manzana. Vaya. Pan. Continuar. Cuántas trampas, cuánta sangre. Esto es demencial. Esto es demencial. El conde lucanor es un sádico. Esta palanca debe de haber activado algo, pero ignoro el qué. Aquí solamente hay una calavera. Bueno, solamente queda volver por donde hemos ido. Y con cuidado de no activar las trampas. Oh, oh. Lo ha puesto nervioso el bicho. Au. Voy a tener que comerme otra cosa. ¿Cómo paso por aquí? Esto me va a hacer daño cada vez que intente pasar. Pero no queda otra. Otro pan. Venga. Vamos. Uy. Inventario. Otro pan. Es muy difícil pasar por aquí sin recibir daño de ningún tipo. Muy difícil. Tres velas. Ok. Otro cofre. Dos panes. Ok. La pregunta es. ¿Qué hacemos con el bicho de aquí abajo? Es gigantesco. No da tiempo. Oh, pero el fuego de aquí se ha apagado. Es una ventajita. ¿Podremos acceder a la moneda? Ojalá sí. Pero no. Ah, espera. Sí, sí, sí. Se ha creado un puente. Un emblema dorado. Me lo quedo. Has conseguido un emblema dorado. L. Ok. Solamente hay uno que sea verdadero, ¿verdad? A ver. Habrá que ver también cómo funciona eso de las letras. Oh, oh. Hola, bicho. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? L, L, L. Mierda. Mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. Voy a por otra... Por otra moneda. Voy a por otra moneda. ¿Eses ruidos los hacen los bichos? ¿O hay alguien que está gritando? Es una alcantarilla, pero no tengo fuerza suficiente para quitar la reja. Nunca tenemos fuerza suficiente. Hola. Ostras. Este bicho es suficientemente fuerte como para mover esto. Has conseguido dos manzanas. Perfecto. Y seguimos sin tener fuerza suficiente. Bien, vamos a intentar mover esto. Queremos sentirnos seguros. ¿Dónde está movido el bicho? ¿Y a dónde? A ver, si pasamos por aquí abajo saldrán unos pinchos que nos harán un poquito de daño. Oh, por ahí sigue el camino. Vaya. ¿Ahora cómo pasó? ¿Ahora cómo pasó? Hay que subir. Anda, ya está bloqueando justamente. Mira, mira, mira. Estoy aquí. Bicho. Culo gordo. Aquí estamos. Una moneda de oro. Bien. ¿Será también una L? Sí, otra L. Creo que ya deberíamos devolvernos. Pero tengo ganas de pasarme ya el juego. Y algo me dice que queda muy poco. Oh, espera, antes. Quiero ver este cofre. Tres velas. ¡Oh! Mejor metámonos. Inventario. Placa metálica dorada. Son idénticas. Lamentablemente es que son idénticas. Vamos a comer una manzanita. El gusanito... Puede que le tengamos que dar uso. En algún momento. ¿Qué hace mi casa aquí? ¿Por qué está la casa de Hans? No me digas que aquí va a haber una moneda. Es como el pozo de mi casa, pero este huele fatal. Una moneda de oro. Bueno. Creo que este es un lugar donde no deberíamos entrar. Creo que nos pueden matar. Pero bueno, es un juego. Mamá, ábreme. Mamá. Qué raro. Debe estar cerrada con la llave. Veo mamá dentro. Mamá, estoy aquí. Mamá. No me oye. Esto es un poco... ¿Cómo podría decirlo? Es pelucinante. ¿Y por qué hay pinchos en el suelo así como con sangre? Lu... Pero Lucrecia. Este esqueleto ha escrito ahí en la pared Lucrecia. Creo que todos estos han sido candidatos... A casarse con Lucrecia. Y han fallado. Pero a ver, ¿qué edad tiene Lucrecia? ¿Qué edad tiene? ¡Oh, oh, oh, oh! Hay un bicho enorme. Hay un bicho enorme. Ahí fuera. No hay forma de entrar, ¿verdad? Por favor, que el bicho enorme no esté. Vaya, es que viene hacia nosotros. Ese bicho viene hacia nosotros y nos va a hacer papilla. Y no tengo ganas de hacer todo esto otra vez desde cero. Hay que ir ya a guardar. Hay que ir a guardar la partida ya. Rápido, 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 rápido. Eso, eso, eso. Eso, 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 eso. La vela, la vela, la vela, la vela. Aquí. Este es el camino a seguir. Vamos a guardar. Vamos a guardar la partida. Puf, por cierto, esa forma de sangrar no es muy sana, ¿eh? Vas a morir, señor querido J.F. ¿Cuántas monedas de oro hay aquí? Dejar oro, guardar alma. Ya, ya, pero es que eres rico, señor cuervo. Entre esto de aquí y lo de la fuente. Bueno, vamos a dejar la moneda. Señor cuervo, aquí tiene una moneda de oro. Guarda mi alma. Y nos guarda el alma. Pues nada, hasta aquí lo vamos a dejar. Mañana ya por fin, a ver si mañana ya nos pasamos el juego. Que yo pensé que este iba a ser ya el último gameplay. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. Gracias.